El primer ministro japonés anunció el sábado una inversión de 30 mil millones de dólares en África durante una cumbre entre ambas regiones a la que asiste una treintena de jefes de Estado en la ciudad de Tikat. Esta es una inversión que tiene fe en el futuro de África, una inversión para que tanto Japón como África crezcan juntos. De dicha suma, unos 10 mil millones estarán destinados al desarrollo de infraestructuras. Según mencionaron líderes africanos, el continente no ha llegado a su potencial de industrialización para escapar a la pobreza. Como presidente de la Unión Africana, aboco por la inversión masiva japonesa en el continente. En sectores clave como energía, agua, desechos, medio ambiente, agricultura, infraestructura e industrialización. Durante la cumbre que culminará el domingo, serán firmados 70 protocolos y diversos acuerdos comerciales entre Tokio y África. Esta conferencia se celebra por primera vez fuera del país asiático desde 1993. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!